Televisa presenta Y luchad, tenemos libertad Muchachitas, todo un camino para andar Muchachitas, un destino que es morgar Un día más, sin descansar Muchachitas, como tú y como yo Muchachitas, todo lo podemos comenzar Un día más, sin descansar Muchachitas, todo lo podemos comenzar Un día más, sin descansar Muchachitas, todo lo podemos comenzar Muchachitis Un día más, sin descansar